El Huracán Cuéntenos anécdotas con nuestro gran amigo, que en paz descanse, Fernandito Viloria, el gigante de las tornamesas, como todo el mundo le decíamos de cariño. Ni Antón Pablo, como dicen los cartageneros, pero este corazón que tenía ese man era muy noble. Oh, qué vaina. Qué tristeza que aquí es Barrancilla ahorita. Todo el mundo reventado con el maestro de Fernandes. No, usted sabe que esto es duro, mi hermano, y aquí en Cartagena el hombre se dio a conocer mucho y aquí los organizadores de los eventos, David Borrán, María Maza, Odair, etc., Flaco Girardo y todo esto, se llevaron a Fernandito a la gloria aquí en Cartagena. Aquí todo el mundo amaba, aquí todo el mundo quería el huracán. En cada evento decían, ¿cuándo vamos a traer el huracán? Tenía que estar el huracán. Por su buen sonido. Y usted, Yoko, que también hizo parte de esta excelente máquina. Mi hermano, esto es duro y, bueno, mi hermano, deseo que es corta esa. Yoko, una pregunta. ¿Cuál fue ese baile o ese momento especial con Fernando? ¿Alguna anécdota, alguna historia que nos comente así que te haya marcado? Ah, yo no te diré, se me acaban de quitar el cuerpo. Bueno, este, nosotros la anécdota más grande que hubo, güey, en la plaza de toro. Ahí ese baile era de David, el flaco. No, me acuerdo yo que ese día, ese día se perdieron 13 caras de orejas de cerdo. ¡Hombre! ¿Cómo así? Remataron, acabaron con todas las orejas de puerco que había en la plaza de toro entre ustedes dos. Entonces, no le echen la culpa al hombre. El señor Raúl Henao me dice, ajá, ¿qué es lo que pasa? Acá vamos a botar estas comidas. Comidas, ¿no? El Yoko tenía la boca grasosa. Fernando tenía como cuatro también. No, no, Fernandito y la mujer, la negra, la negra, la mujer Fernando también, comiendo, estamos comiendo orejas de cerdo. Y eso que nos van a glorificar, fue la fecha que nosotros nos impulsó a como que, a que fuéramos grandes y se hicieron las cosas bien ese día, se pegaron muchos tipos. Bueno, exactamente, Yoko, yo conocí a Fernandito cuando el señor Peter de Nueva York hizo un duelo entre el parrandero, la clave, el huracán y había otra máquina, no me acuerdo, en el campo de softball de Blas de Leso. Bueno, ahí cuando llegó Fernandito decía, se va a engolto, ¿quién hace? Parece como a Luis Alberto Funes. Me acerqué, lo saludé, mi hermano, y ahí empezamos a hacer una gran amistad, cosa que me alegra mucho cuando yo lo llamaba, me decía, porque yo lo vacilaba mucho con la frase de Lev Lierte. Así bien lo dijo, ¿qué tal? Le saluda Lev Lierte. Saludo para Fernandito y Gloria. Y a él me mamaba gallo con esa vaina cada vez que me llamaba. Oye, Yoko, ¿con qué canciones recuerdas, así en pila, a Fernando? ¿Cuáles eran sus favoritas? No, joder, el disco favorito de Fernando, favorito, favorito, que era el Tabina, el copión ese que quieren enseñar puesto ahorita de ahí. Ok. El copión. El disco, Fernando se le gritaba los pelos porque el juez que lo trajo y lo insultó, lo pegó y lo tomó. Listo, mi hermano, Dios te bendiga, mi hermanito, ya sabes, aquí vamos a estar recordándolo. Ah, David te va a decirte para acá algo. Bueno, Yoko, la gente ayer, lo que estaban viendo el homenaje, todo el mundo te pedía a ti a grito que volvieras a Tondamesa, que tú eras el indicado, ya que tú eres de la misma escuela de Fernandito, de la misma línea, y la gente te estaba pidiendo a grito. ¿Tú qué dices sobre eso? Yo digo que si, bueno, Raúl, digo, todo el mundo me ha dicho, la gente de Cartagena me ha escrito mucho sobre eso, de que ahorita, pero es como muy prematuro como para transformar esa determinación ahorita con la cosa de la pandemia. Ok. Y llegar, y llegar el espacio que Fernandito dejó es muy difícil, porque ustedes para bien lo saben, él era el número uno en el huracán. Pero bueno, si Raúl hace a que yo vuelva, yo no vuelvo, porque para todo uno es un secreto de que el huracán es el pico de mi corazón, es mi traga, el pico que me he visto. Oiga, por acá también nos reporta Sintonía y le manda un saludo a Alfredo Yepes Borque, el ingeniero del huracán también. Un saludo le manda a Yoko. Oiga, Isla, igualmente saludemos a Alfredo, a Raúl Enado, al combo. Yo quiero ir a la cosa a ustedes y volvamos a otra vez a estar en esta excelente máquina. Bueno, mi hermano, muchas gracias por esas hermosas palabras y este gran homenaje a nuestro amigo Fernandito. Oiga, mi hermano, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, a David y al niño rico, Hammer. Te voy a invitar con morejita puente, oíste. Oiga, un saludo ahí a la gente de Kilimanjaro, el grupo de Fernando y la bandola aquella, Álvaro Castelo, el Pele, el Bava. Oye, un saludo. Eso, mi hermano, Dios te bendiga. Eso, eso, bien, amén. Listo, ahí tenemos a nuestro amigo Yoko. Oiga, Fernandito se caracterizó aquí en Cartagena porque pegó el disco Lápiz de Carmín. Ok, listo, vamos con música. Esta canción me la solicitaron, David Guarrán. Ahí, la misma mano de él. Es Mano Moya. Por ahí viene original, por ahí viene en LP para la gente que le gusta coleccionar y comprar música original. Por ahí viene. Por acá tenemos a David Beck. Buenos días, mi hermanito. Bendiciones para todos. Dios me bendiga a todos esos radio oyentes que están muy pegaditos a los 101.6 de colectiva. Eso. Cuéntame, ¿cómo siente la cuestión del especial de Fernandito Viloria? ¿Cómo te ha sentido, mi hermano? Hermano, ¿qué te puedo decir? Ayer estuve yendo el especial de Johnny en música afro-garibe. Y la verdad es que no aguante, no me lo termine, porque es algo duro. O sea, son cosas que de pronto muchos dirán que, o sea, pero buscar de ella tiene que afectarle porque él no es la familia. La verdad es que uno no tiene necesidad de ser familiar de una persona para llegarle a querer tanto. De pronto tenerle ese cariño, ese agradecimiento. De apegarse tanto a una persona, ¿me entiendes? De pronto muchos no entienden eso, por eso es que yo digo que es una de las partidas que más me ha aceptado de pronto en mi vida por todo ese apoyo, por todo lo que ese ser humano hizo por mí, porque la verdad es que lo digo. David Vega hoy en día se paró y estuvo ahí, pues gracias a los consejos de él, porque yo cuando yo quise retirarme, porque yo vi que había mucha rosca aquí, que digo que de pronto hubo mucho complotas, que no va a amplificar a nadie y cosas así, yo quería como retirarme. Y él siempre me decía, David, ¿no? No es el gusto a la gente, usted es bueno, vamos a estar para adelante. Usted sabe que mientras el Durán está aquí, usted lo que tiene es quien la amplifique, se preocupe. Vamos para adelante y yo lo voy a apoyar hasta musicalmente, porque bastante música ya me pasó, sí. Y es la hora que antes de morir me dio una cantidad de éxito que ustedes se dieron cuenta que ahora coloqué en el día más largo de colectiva. Claro. No sé qué me pasó a él. Y créame, mi hermano, que esto ha sido duro, está siendo duro, no es fácil aceptarlo, o sea, no lo ha asimido. Y es la hora y no creo todavía de que él no esté en este mundo, ¿me entiendes? O sea, son cosas que a alguien es pisarles. Bacanísimo ese respaldo que él te daba. Yo veía que siempre, cuando habían esos malentendidos en los bailes, decía, pero bacano lo que hizo la gente del Huracán. Amplificó a David Vega y eso sonaba bonito, David, con sus canciones. Dímelo, David. Este, David, ¿qué tal, mi hermanito? Bendiciones, ¿cómo estás? Ahí te escucha, dile. Oye, ¿te acuerdas la vez de Afrosalsa, 2019, que hiciste parte de la programación y tenían un dolor de cabeza que nadie te quería amplificar? Y hablamos con Raúl y hablamos con Fernandito y ellos enseguida de una, sí, venga, conéctate aquí. Y te amplificaron y fue, creo que la noche, éxito para ustedes dos. Ustedes dos se llevaron la rabo y oreja, como dicen en la Plaza de Toros. Huracán y David Vega fueron los mejores. Y la gente, subiste como la espuma, lo mismo que el Huracán. La gente hablando de la programación tuya y del sonido del Huracán. Esa noche en la Plaza de Toros, Afrosalsa. David. No, claro, claro. Este fue un día, ya hay no olvidarle para mí, ya hay no olvidarle. Entonces, puedo decir que ese fue el salto, el día en que empezó todo este proyecto de David Vega con la maletilla, como quien dice, el proyecto de la maletilla. Vamos a decir que es falsera. La verdad es que yo llegué, yo llegué al evento y, o sea, yo llegué, el evento había empezado. Yo llegué normal, o sea, ya miraba cómo estaba la cosa. Y yo hablo con David y le digo, David, ¿qué me va a amplificar? O sea, y lo digo así, los chicos de Cartagena, todos, porque lo digo, todos me dieron la espalda. Ninguno me quiso amplificar. Todos se me dieron de acuerdo que no, 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 no. Y el único que me dijo fue este conde Germán, me dice, David, hermano, yo no te puedo amplificar porque este tipo no es mío. Si el tipo no fuera mío, usted sabe que conmigo usted cuenta para lo que sea. Yo digo, no, no te preocupes, Germán, no hay problema. Lo de Barranquilla, todos dijeron que sí. El Lobo, el Coreano. Se peleaban, se peleaban. Pero Ferna, como era más apegado, como era apegado a mí, y yo era más apegado a los pernas, el perna me llama. Usted dice, mi hermano, ¿qué pasó? Espera, compa, que no quieren amplificarme, me dice. ¿No quieren qué? Bueno, o sea, a vos, hombre. Es más, vaya acá, que si venga y ponga la música aquí en el huracán, que este tipo también es suyo. Te vale, mía, compa. Y el Raúl me dice, compa, no le pare bola, vengase para acá. Y yo le digo, si quieres, trae la maleta, si no, pones la música aquí con los LPs del huracán, que yo te lo saco, el choco. Yo con el chajón, pero yo te lo voy sacando uno a uno y tú lo vas poniendo. Y yo le digo, te voy a traer mejor mi maleta. Y yo pongo mi maleta con mis tibios me diciendo. Me dice, bueno, compadre, como usted quiera. Yo me fui a cambiar y cuando le deseé, le decíamos el show y todo. Vamos allá, cuando estábamos la arena, llegó el turno de la Iberbega. En la segunda tanda de la Iberbega, que yo hago la programación, lo digo a boca llena. Que yo creo que nunca se había visto algo así, en un baile tan lleno, de que acabaras tú la tanda y la gente te aplaudiera. Todas las personas aplaudiéndote, después te terminaron la tanda. A mí se me guardaron hasta los ojos, la gente me está apoyando. Y yo le decía, perna, perna, gracias, mi hermano. La gente del huracán aplaudiéndome. Y la verdad que para mí, para mí, ha sido el mejor evento de toda la historia de los salsianos. Y siempre voy a ir agradecido con Raúl Henao, con Fernández de Viloria, por esa oportunidad, por ese apoyo que me brindaron. Y como muchos se dieron cuenta, donde estaba el huracán, donde estaba la Iberbega, yo siempre me montaba, eran el huracán. Todo el mundo se daba cuenta que yo llegaba en la maleta y lo que seguía corrida era para allá. Oiga, eso era como una orden. Oiga, David, también me acuerdo el baile que hizo nuestro amigo el Flaco Girardo, en el barrio El Socorro, también el baile quedó, estaba quedando con un poquito, un poquito. Y cuando usted ponía la música, salía el huracán y salía usted, la gente aplaudía. Claro que dice nuestro amigo Flaco Girardo, quien nos salvó la patria fue David Vega y la máquina, el huracán de Barranquilla. Ahí tenemos a David Vega. Sí, claro. Ok. Sí, claro. Este fue en El Socorro. Este ya llovió, si ya llovió, me gustó el agua cero uno. Me acuerdo. Sí, sí. La máquina, el baile, ¿verdad? Bueno, cuando ya yo, yo me tocó el turno a mí, la mano de música, el Flaco me llegan de mí y me dicen, mi hermano, eres el único que me estás moviendo la cantina. Me estás moviendo la cantina, compa, aquí te aprieta que tú vienes que me estás moviendo la cantina. Y se veía el cambio cuando yo te iba a salir, yo sentía el cambio. Yo ponía a los africanos en parranero, las placas y la gente se movía y la vaina. O sea, el estilo mismo. O sea, mi estilo que siento la gente ha visto. O sea, el que impusen el parrandero. O sea, el David Vega que siento la gente ha visto. Entonces, Flaco, inclusive cuando se acabó el evento, Flaco me llamó a mí y me dijo, David, y me va a dar a mí y me dijo, coge lo tuyo, coge lo tuyo, coge lo tuyo. Y la puñaleta, la puñaleta mía, ¿dónde está? Mi hermano David Vega, gracias, oye, Dios lo bendiga. Amén, amén, hermano. Gracias a ustedes por la llamada y gracias por, la verdad, por recordar a este gran personaje, en este, en este homenaje, una persona que se merecía todo. La verdad que yo siempre he dicho, que a veces yo no entiendo a Dios, que Dios se lleva a las mejores personas, pero digo que, que son las personas que él necesita allá arriba. Ajá, si las quiere tener allá. Y, y la verdad que siempre lo voy a decir, vivo agradecido, viviré agradecido por siempre, con Fernanito de Gloria, y toda la familia del Huracán de Barranquilla, porque las de Cema apoyaron mucho, mucho en este proyecto de David Vega, ellos siempre estuvieron ahí, pendientes, y todavía tengo, música que me pasó a Fernanito, que las tengo ahí, y todavía no las voy a poner. De esto lo ponemos acá, no se preocupe. Quiero esperar como que ese segundo, ese segundo tiempo los alcero. En la próxima hora más larga de Caribezón, te viene con todo. Eso es, vamos a esperar, vamos a esperar. Bueno, mi hermanito, David, gracias por esas palabras, y por dejarnos saber, y para que la gente conozca, el corazón grande que tenía, Fernando Viloria, así como él era grande de tamaño, así era su corazón, grandísimo, un corazón inmenso tenía el hombre. Bueno, mi hermano. Gracias a usted, y como usted mismo lo dijo, Fernanito era un gigante, se veía grandote en el tornamento, pero tenía el corazón de, tenía el corazón noble. Yo creo que todavía yo no he conocido, un picotero que no había pasado con Fernanito Viloria, y va a ser difícil, llenarse vacío, es más, él es irreemplazable, nadie lo va a reemplazar. Bueno, mi hermano David Vega, ahí tenemos la palabra de David Vega, por acá, también dando su opinión sobre nuestro amigo, Fernanito Viloria, que en paz descanse, ayer estuviese cumpliendo 41 años, Fernanito Viloria. Uy, mirando eso, duro, fuerte, mira esta canción, La Garrulla. David, háblanos de esta canción. Bueno, sí, la primera vez que yo escuché este tema, fue en Turbaco, primero de enero, 2019, primero de enero de 2019, estaba Huracán, estaba La Clave, y estaba el gran Fidel. El baile lo hizo nuestro amigo, Flaco, Giraldo, y con otros socios allá. Yo llegué, ellos tenían, tenían una placa, este es el disco de la noche, este es el disco de la noche, pero no era, no era ese tema, ellos estaban promocionando, creo que era el Memín, ellos estaban dándole duro al Memín. Este es el disco de la noche, este es el disco de la noche, mi amiga. Después de un lanzo, pusieron el disco este, yo primera vez que lo escuché, le paré bola bien, y le dije, Fernandito, el disco de la noche va a ser este, y el disco que se va a pegar en cartana, va a ser este. David, seguro, seguro, compa, póngale la firma. Bueno, así fue, ellos vinieron después a, a la Chiquinquirá, un encuentro, Huracán, La Clave, y El Piragüero, en la canchita de Chiquinquirá, en la avenida, y comenzaron a poner música, y esa baila súper llena, el baile era de nuestro compañero, Erick Manjarres, y Romulo Pérez, tremendo batazo ese baile también, y, puso el disco, y le dije, compa, vea, este es el disco de la noche, este va a ser el disco aquí, y así comenzaron a darle, a darle, a darle, y la gente loca, la gente se volvió loca, loca bailando el disco, y este era, el disco que, cada vez que el Huracán ponía este disco, espelucaba, espelucaba, la gente se volvía loca con este tema, impulsado por nuestro amigo, Fernandito Viloria, La Carrucha. No, perna, vacílatelo, hágalo, espelucalo, este huracán, está sabroso, colectiva, 101.6, rindiendo homenaje, al gigante de las torlamesas, Fernandito Viloria. ¿Desde hace cuantos, más o menos cuantos años conocías a Fernando, más o menos cuantos años? Hace, hace más o menos por ahí como unos 7 años. Ok, ¿cómo fue ese primer encuentro de ustedes? ¿Dónde fue? Háblanos, ¿cómo fue eso? Bueno, la verdad es que yo conocía a Fernando fue por Raúl, porque él tenía una gran amistad con Raúl, entonces pues yo como siempre toda la vida he conocido a Raúl, somos vecinos, pues él salía con Raúl y ahí Raúl me lo presentó y empezamos a hablar cuando empezamos todo esto del huracán, que yo era el único pecotero y Raúl ahí conmigo era cuando estábamos empezando el huracán y pues cuando él era el que nos asesoraba para comprar la música y todo eso, cuando eso él tocaba en el supersónico, entonces pues cuando él se salió del supersónico nosotros tratamos de convencerlo de que se viniera para acá con nosotros para el huracán, pero como el picó apenas estaba empezando, entonces él dijo bueno vamos a esperar que el picó coja un poquito más de fuertito y ahí sí ahí me voy para allá con todo, entonces cuando esto se fue para el super Jordi, pero en el Jordi no duró mucho tiempo, en el Jordi duró como tres meses solamente y ya después ya sí fue que se vino para el huracán y ahí sí el huracán fue que cogió fuerte. Oiga, ¿usted nunca tuvo un mano a mano con Fernando Viloria? No, no, yo siempre toqué con él, siempre, ¿estuvieron en ballet? Sí, claro, yo más de hecho lo poquito que yo sé de música todo se lo debo a Fernando, mi hermano, porque Fernando era una persona que sin egoísmo alguno, cualquier cosa que tú le preguntabas, cualquier cosa que él sabía siempre te lo decía, no era como otras personas, porque bueno en el gremio hay mucha gente que es así, que de pronto sabe las cosas y... No le gusta compartir. Exactamente, no le gusta compartir tipos de informaciones de música, de discos y eso, y Fernando, mi hermano, Fernando, todo el que le preguntaba siempre, este es el disco, este es el La Grátula y así. ¿Cuál fue la canción que más lo marcó con Fernando Viloria? Este es el copión Sabina, este fue un disco que inmortalizó Ferna, él fue el que lo consiguió, él fue el que lo pegó y el que lo dio a conocer toda Barranquilla. Aquí lo tenemos eso, bacanísimo mi hermano, qué chévere que estés compartiendo con nosotros. Harold, por allí me cuentan un en vivo que usted tenía ayer y dice, Ferna, te nos fuiste mi hermano, pero aquí me diga tu legado, usted tiene toda la carpeta musical, el CD, de nuestro gran amigo Fernandito Viloria. Sí, sí, esa era la carpeta cuando él tocaba en el solista, tocaba en el solista, cuando la época de los CD, que todo el mundo tocaba, era en CD con los denos, entonces cuando ya, cuando ya se dio el paso nuevamente a, a tocar con, con disco, con LP, pues ya él no estaba esa carpeta, entonces, entonces yo le dije, Ferna, te da la mesa maleta, préstamela, para, para, para yo pasar toda esa música, que él me la dio, así, llévate la guitarra, y ahí la tenía, y ahí la conservo todavía. O sea, ¿tuviste el heredero? Sí, sí, puedes decirte así. Oiga, este, mi hermano, quería decirle que, conserve esa carpeta, guardela, que es un gran tesoro, que le dejó, el gran Fernandito Viloria, vuelvo y repito, el gigante de las tornamesas, como nosotros le decíamos, en, en toda la costa. ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió con él? ¿Cuándo fue? ¿Dónde? No, fue, dos días antes de su muerte. ¿Dos días antes? No, fue, el fin de semana antes, eso fue el, el jueves que estábamos grabando, estábamos grabando el set para lo de la turbolocura en Madrigal, que fue la última presentación que tuvo. Bacano, sí, se la echó, Fernandito. Nosotros estábamos, nosotros estábamos ahí grabando, y compartimos con él, nos reímos un rato, y, y ya, después de eso, fue que pasó lo que pasó. Oiga, ¿usted comió algún día con Fernandito Viloria? ¿Cómo, cómo? Usted se sentó a comer con Fernandito Viloria, ¿qué era lo que más le gustaba comer a Fernandito? muchas, muchas veces, muchas veces, de hecho él, a veces nosotros estábamos aquí, y siempre nos llamaba, hey, Raúl, claro, vénganse para acá, para la casa, que hice gallina, y siempre nos invitaba a comer en la casa. Igual también cuando, cuando viajábamos, las primeras veces que viajábamos, siempre que nos bajábamos allá en el Uruguay, con la arepa de huevo, siempre formábamos una recocha grande ahí, con la arepa de huevo, y con el suero, y la basurita, entonces, ya hasta nos conocían, la gente cuando, cuando llegábamos al Uruguay, siempre decían, ahí llegó, ya lo recondan el suero, la basurita, arrasada con la mesa, sí, sí, Harold, qué tal, te saluda David Borral, cómo está mi hermanito, bendiciones, qué más David, amén, igualmente mi hermano, oye, te acuerdas, la anécdota, la primera vez que vinieron, con el huracán acá, al club de amigos, hombre, sí, cómo no, cómo no recordarlo, esa fue la primera vez, que tú nos llevaste allá, que tocamos con, con el negro rumbero, y con el parrandero, negro rumbero, parrandero, y huracán, sí, así es, sí, cuando eso, cuando eso, mi hermano, nadie conocía el huracán allá, en Cartagena, y usted fue el que nos dio la mano ahí, para, 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 trajeron una sola caja, la caja pequeñita, ¿te acuerdas? Exactamente, sí, teníamos la, la caja de seis, teníamos el otro dibujo todavía, el dibujo con el que empezamos, así fue, así fue, me acuerdo yo que, tú comenzaste a, a, a programar, hacía parte tú, el, Eric, el mono África, el mono, sí, estábamos los tres, y, 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 de, de, de árbitro, porque tenían, parrandero y negro, rumbero tirando, dándose duro, y ustedes ahí en la mitad, como, aguante, aguante, estábamos nosotros ahí en la mitad, de hecho ese baile, ese baile fue tremendo batazo, tremendo baile, es que, aquí, el huracán, gracias a Dios, pisó con el pie derecho, ustedes que llegaron jueves, batazo tras batazo, así es mi hermano, así es desde ese día fue tremendo éxito oiga Harold, mi hermano bueno, muchas gracias por acá tenemos más entrevistas muchos más, por ahí vamos a entrevistar a Joel ahorita también, mi hermano, muchas gracias por este gran aporte a la cultura gracias a nuestro amigo Fernandito Vilorio mi hermano, listo mi hermano, gracias a ustedes por este homenaje que le están haciendo ahí a Fernández mi hermano, dicen que los homenajes se hacen en vida pero en estos momentos uno no sabe cuándo parte de este mundo y entonces nos sorprende las cosas así es mi hermano, así es bueno mi hermano, muchas bendiciones de me cuida amén, igualmente, saludos allá a toda la mesa ok, listo música para todos estos amigos se vino una tanda de la mano del señor Fernandito Fernandito yo recuerdo un día ahí en el campendo me estábamos comiendo ahí molestando a Abiborra con José Camarón hasta que lo teníamos pendiente para acá y un niño rico, yo quiero ir a esa emisora pero ese domingo que nosotros cuadramos yo no sé qué fue lo que le pasó allá a Fernandito pero aquí nos está tocando es del cielo ahí va venga, saludos el huracán turbo láser Fernandito Miloria con experiencia y sabiduría mi hermano el disco favorito es Fernandito ahí lo oyen en el de su misma mano como lectiva 101.6 rindiendo homenaje al gigante de las torlamesas Fernandito Miloria el de la veteranía y sabiduría musical oye, escucha Iván García en Nueva York oye ese peñón hay que buscarlo, hay que buscarlo Iván García ¡Viva! 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 A estos picoteruchos acabados, lo mandaste. Para este evento le vamos a brindar un fuerte homenaje a este gran hombre, este gigante que se ganó el corazón de Cartagena y toda la costa. Por acá tenemos a nuestro amigo DJ Baba. DJ Baba, mi hermano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Hane, toda la audiencia de Colectiva Radio. Dios los bendiga, ¿cómo están? Muy bien, mi hermano, muy bien, 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 gracias. Oiga, compa, cuéntenos anécdotas con el gran Fernandito Viloria. Bueno, ¿qué te diría? Yo conocía a Fernandito hace mucho tiempo, o sea, antes de que Fernandito hiciera parte de la máquina del huracán, como su máquina de despegue. Para eso del año 2006, yo iba mucho a la ciudad de Basanquilla con mi compadre Mario Martínez y el señor Wilfred Guerrero, propietario del Dragón, quien tenía un estadero en el bosque llamado Ricozón. Y ahí se reunían, pues así decirlo, todas las nuevas masas o coleccionistas de música africana. Y en medio de esa llegada que yo tuve ese domingo, me encuentro con un amigo que también es finado, que es Ángel Correa, Ángel Correa, y me llama y me lo presenta. Mira, te presento un amigo, Fernando, Fernandito, ah, bueno, bien, ok, excelente ser humano. Para no entrar más en detalles bastante largos, luego esta hegemonía que para mí Fernandito marca la diferencia para nosotros los cartageneros con el huracán porque tuvo un estilo diferente. Recuerden que aquí vinieron máquinas antes que el huracán, pero cuando se le dio la oportunidad al huracán de llegar, el huracán inmediatamente demostró algo diferente, algo innovador, exclusividad, variedad, algo que le gustó y Fernandito y mi amigo yo, con Joel, se dieron gracias a Dios a la tarea de llegar en cada uno de los corazones de los cartageneros. Anécdotas con él, pues una vez, estando yo aquí en casa, él para el mes más o menos del año pasado, para los meses de agosto, octubre, estuvo de servicio. Le digo, mi hermanito, ¿dónde anda? Yo le digo, está grandote, estoy aquí en mi casa. Él me dice que, mira, vamos a hacer un mandado. Bueno, lo encontramos en la sede, ahí es donde César, en el mercado, Hanner, hicimos un recorrido espectacular. Nos fuimos al mercado, almorzamos, por ahí hay unas fotos que tienen constancia que él nos tomó cuando disfrutamos de eso, después tomamos el Tlaxcaribe, nos fuimos a Boca Grande, Boca Grande al centro, caminamos el centro, fuimos al almacén, perdón, al nuevo centro comercial de Cresuelas, disfrutamos bastante. Yo la verdad que de todo mi corazón, estos son noticias que llevan alarma. Nosotros sabemos cuándo nacemos, porque nos dicen, tenemos fecha, pero no sabemos cuándo nos vamos, es igual. Pero son muestras lamentables. Oiga, mi hermano. No están los asesinos de Dios. Mi hermano, algo que yo también recuerdo muy bien, en el baile que se hizo el año pasado, 7 de julio, en Santa Rita, fue cuando el señor David Borrán, nos quedamos ahí tomando una botellita, y bueno, vamos a tomar unas potas, esa foto todavía queda para recuerdo. Claro, incluso, yo soy quien apoya a él, de los 32 vagones, y yo le digo, que va, yo no como esos 32 vagones, y él me dice, te van a caer los 32 vagones, te despues, y yo le digo, cuidado, te vas a meter con el metro de China, y ustedes aprovecharon, y grabaron, y ese video fue una total revolución. Exactamente. En un momentico, en un momentico ese video fue viral. Bueno, acá te pregunta David Borrán. Digo, Baba, ¿cómo está mi hermanito? Bendiciones. Bendiciones, David, ¿cómo estás mi hermano? Dios te bendiga. Gracias, amén, amén, ¿te acuerdas? Ese güey al final del baile en Santa Rita, yo lo junté a los dos, y con Haner hicimos ese video, y lo subí a mi página, tuvo locura, y ese era el mano a mano que la gente quedó esperando, lo íbamos a hacer en Chambacú, y eso se hizo viral, ese video, Dios mío, si iba a ser tremendo evento, desgraciadamente no se pudo, y quedamos ahí, en la expectativa, y tratamos de hacer, de enfrentarlo a esos mano a mano, picó con picó, aquí en la ciudad de Cartagena, sabor, huracán, Fernandito, DJ Baba, pero bueno, el destino, no lo quiso así, pero, hay que seguir para adelante, y recordar a Fernandito, como el gran ser humano que es, o que fue, y, ese, ese, ese video, causó mucha, mucha gracia, mucha simpatía a la gente, le gustó mucho, yo me acuerdo, que tú, las palabras que tú dijiste, tuviste que le explicite ese sobrenombre, y me acuerdo, y dice, cuidado que te metes con esta joarilla china, esta joarilla china, jajajaja, 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 oiga, por acá, por acá, niño rico, mi hermano, ¿qué dices tú, que se fue con Fernandito, de esta tierra, que se fue, que perdimos en la tierra, con Fernandito, les voy a decir sincero, con Fernandito se perdió, Dios mío, una mina inagotable de talento, una gran persona, un corazón noble, una persona que en verdad, era amigo de todos, conocimos la parte humana, de Fernandito Ignora, porque como todo ser humano, nosotros también tenemos, cosas que no conoce nadie, pero él dejó ver esa parte, esa parte humana, esa parte sencilla, esa parte carismática, esa parte donde él, era amigo de todos, y no era enemigo de nadie, y que hay que ser sincero, el huracán, se convirtió, en la máquina, en el ánimo del Meritaz, todo lo que hicieron, las máquinas provenientes, de la ciudad de Barranquilla, que por cierto, son muy buenas, como el Lobo, el Dragón, el Coreano, también traída por David Borrán, que fue uno de los, iniciadores y pioneros, de la incursión, de las máquinas de Barranquilla, hacia Cartagena, pero lo bueno aquí, es que para mí, el huracán fue el parte agua, fue el tipo, que, que se dio como que, ese toque, la gente lo quería constantemente, se convirtió en más cartagenero, por decirlo así, que de la ciudad de Barranquilla, y que todos llegamos a apreciar, mucho a Fernandito, yo creo que el cartagenero, que fue a bailes con el huracán, apreció, mucho a este gigante, de dos metros, que así como era, de su tamaño, era su corazón, de Yoco, duelito, que es el último, pero, si podemos decir, de que se perdió, se nos fue algo valioso, para este medio, para el ámbito, para muchas cosas, la verdad que sí, pero, con los designios de Dios, no se, no se, no se puede, hermanitos, son voluntarias, como dice, el nacimiento, y fecha de nacimiento, por eso lo decía ayer, en su natalicio, pues mi Dios, yo sé que ahí hay un combo excelente, ese baile está bueno, ese baile está original, ese baile, Anchor, Lucho, Freddy, el matro Luciano, y pare de contar, ese baile está bueno, Dios los bendiga. Cantifla, Cantifla. Oiga, mi hermano, Baba, muchas gracias, mi hermano, por esa grande, esa hermosa palabra, para Fernandito, mi hermano, que sabe que aquí, no, Hane, gracias a ustedes, porque la verdad que, siempre es bueno compartir, que sabe que mucha gente, estos programas, los está grabando, y saludar a los distintos canales, también, para que esto se haga viral, con el tiempo, que esto no se olvide, que no sea, simplemente Fernandito, en los ocho días de duelo, saludando a Juan Carlos, el americano Megavaya, todas las páginas, que están haciendo este, este trabajo, de grabar estos, estos homenajes. Oiga, en Barranquilla, nos está escuchando toda la gente, el huracán, mandenle saluditos. Bueno, ellos saben, la hermandad es única, Raúl, gracias, mi hermano, por haber hecho ese equipo, inconfundible, y contundente, esa organización, que te caracteriza, aquí en Cartagena, desafortunadamente, tú lo sabes, son cosas de Dios, pero a él, a Raúl Henao, a Joel, a Harold, a Alfredo, a toda esa gente, del huracán, pues de corazón, les envío un abrazo, un fuerte abrazo, y de agradecimiento, porque ha sido una máquina, que con el sabor exterior, han sido mancornados, para buenos eventos, y a ellos, mil gracias, y a Joyce, y a mi madre, Joyce, y tal esa, ya sabe que, que es una mujer fuerte, guerrera, y que donde él esté, siempre va a cuidar de ella, y de su hijo, bueno, mi hermano, muchas gracias, por esas hermosas palabras, yo, gracias a ustedes, Hanel, nuevamente, que mi Dios lo bendiga, y también a David, y a toda la gente, que se encuentra en este momento, en cabina, y a toda la gente de Cartagena, gracias, eso, ahí, nuestro amigo, DJ Baba, este es el sabor, bueno, gracias a todos los amigos, de su gran invitación, está sonando, el orgullo del barrio, San Nicolás, el huracán, Turboláser,